...cayó en la cancha del técnico Anta Zaragoza en un partido en el que debutó la última incorporación canalista Pedro Jompar dejando buenas sensaciones en su estreno, una derrota que coloca al Zaragoza en la octava plaza de la tabla dejando noveno al Iberostar y fuera de puestos de Copa del Rey con el arranque de semana el conjunto de negro cambia el chip y ya piensa en la Champions League esta tarde renovó el trabajo pensando en su visita al campeón francés Elan Chalón Es lo bueno que tiene jugar dos competiciones cuando las cosas no han salido bien no tienes que esperar una semana entera para redimirte tenemos la posibilidad de hacerlo el próximo miércoles y seguro que lo haremos porque llevo poco pero he visto el equipo muchas veces jugar evidentemente y veo un gran equipo que sabe jugar un baloncesto muy bueno